Yo soy inevitable Y yo soy Oxmat 717 Listo, ahora que subamos A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estúpido Debe de tu opción La expo de dosos Estúpido Bueno, ya estamos en la nueva zona, gente La zona helada Las gracias Pueden ¿Qué quieres? No 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 aquí necesito las cuatro llaves tengo una estupeo fffffffffff y tampoco tengo vida tampoco tengo Ese me pegó Cuidado, cuidado Digo, aquí no hay nada, ¿verdad? No, así que vámonos ¡Ah, la expuedosos, gente! Ok ¿What? Cadera de hielo Ok, lo mismo que acabo de hacer, pero rápido ¡Ah, la expuedosos, gente! Se me olvidó en dónde estaban esas, las llaves, gente Es como toda una vuelta Entonces es un círculo, gente Joder, tío, por segundos Derecho Aquí ya puedo despedir bajo el agua, gente Ok, ya podemos despedir bajo el agua, gente Que es lo que importa Vamos a despedir bajo el agua, gente Usamos el poder del viento constante Likes poderosos, gente Likes poderosos, gente ¡Ah, la expuedosos, gente! ¡Ah, la expuedos! ¡Ah, la expuedos! ¡Ah, la expuedos! Ok, ya no he acabado nada Ok, ya no he acabado nada Ok, vamos por vida Abajo, ¿verdad? Si me daba abajo algo Ok, ahorita eso no importa Vámonos Ya, esto ya lo había hecho Y me salió bien Y ya no me iba a salir ¿Qué pedo? No, creo que sea para acá Joder, casi le pegamos al oso Ok, estas cosas todas están congeladas Y por el momento no puedo hacer nada No sé si me la llevo Vámonos, vámonos Aquí, vámonos Aquí, vámonos Tenemos que cortar Vámonos Y también No se hace Ahí Aquí Ahí Este tipo Lo tendría que ser más seguro Es que ¡Ah ya! ¿Qué quieres, tío? No gusto, ¿qué? ¡Hostia, tío! ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres, tío, tío? No se me arrepiento Esto no Esto ya está descongelado, gente Así que ya podemos Ir hacia algún lado, ¿no? Ok, estas acá son una tampa Ay, esto me da miedo Ay, estas también son tampas, todos son tampas aquí Que likes cuidadosos gente En el otro lado nomas hay cosas Ok, vamos a ver Ok, likes cuidadosos y más gente Ay, lo que va a pasar Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Deer Oh Ok, vamos a ver Ok, perdón Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ver Que hay más acá Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, cuidado Ok, cuidado Ok, cuidado Cuidados Ok, cuidado Ok, lo vamos a ver Ok, queda ok, camino correcto camino correcto es hacia acá a ver, cambiamos al martillo ok, no me digas que aquí no más viene para eso ok, cuidado con la gente ahí está Cuidadosos No sería lastimar a un monto gente Y vamos aquí, pero yo no tengo vida Jodines Yo no me interesaba esto, ¿y ahora cómo subo? No Aquí creo que ya describimos todo, vamos a dejarlo así ¿Veis pedazos? ¿A dónde? Hacia arriba Otro Eh... Ay jodines Ok Y aquí cambio al mantillo ¿Veis pedazos? ¿Veis pedazos? Mmm... Hay mucho camino ¿Veis aquí? Sí 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 No sabía No sabía que iba a haber algo ahí Creo que cambian toda la estrategia Ahora si para donde Ah para allá ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Papaya de Zelaya, gente! Ok, ok Entonces, ya que ya tenemos el mapa, gente, podemos ir a investigar... Arriba Hay lags perosos No hay lags perosos No hay lags perosos No hay lags perosos Como saco calor Ok Ok, a ver ¡Uff! ¡Pedado, pedado, pedado! ¡Tú, pedado! ¡Fuck! ¡Tan cerca y la ves tan lejos! ¡Ahí donde estoy! ¡Chale! ¡Nunca se construyó esta weá, gente! ¡Esto es el Lola Pimeda! ¡Esto! ¡Tanicop tante! ¡Esto es el Lola Pimeda! ¡Esto es el Lola Pimeda! ¡Esto es el Lola Pimeda! ¡Esto es el Lola Pimeda!